Pero ahora nos vamos a escuchar Oscar García Massa, que tiene mucho para contarnos de Sarmiento. Bueno, nos subimos a la moto, Carlos, elongamos un poco porque este viaje va a ser muy largo, es muy largo. Tenemos tres columnas, menos que las de San Martín, pero bueno, muchísimo para contar de Don Jo. Don Jo, es uno de los apodos que le quedaron a Sarmiento de su larga trayectoria. Él se definió a sí mismo así, después lo vamos a comentar, si tenemos tiempo. Sí, Don Jo. De origen relativamente humilde, si se quiere, no era precisamente un pobre, ni mucho menos, pero su casa estaba en lo que eran en 1811, cuando nacen los arrabales, digamos, del centro de la ciudad de San Juan. Lo vemos ahí, está recién nacido de una familia de luchadores. Vamos a hablar de su papá, se habla poco de él, se habla más de la mamá. De la mamá, claro. José Clemente Sarmiento, fue comerciante, transcordillerano, conocía muy bien todo el trayecto a Chile, así también lo conoció Sarmiento cuando fueron en sus exilios. Fue integrante del ejército, tanto de Belgrano, peleó en Tucumán, hacía colectas públicas para llevarles alimentos, cuando pasó cerca del ejército, lo vio tan pobre, se suma a la revolución, y en el 12 pelea en la batalla de Tucumán con Belgrano. También en el ejército de los Andes, ya también como militar, pelea en el 17, en la batalla de Chacabuco. Dato anecdótico, porque sabés que no vamos a las anécdotas, nosotros buscamos otra cosa, pero también nacen a la historia, ¿no? En 1830, cuando Sarmiento, nacido en el 11, hijo de la revolución, ya tenía 29 años y era un hombre de la política, él es nombrado jefe de policía en San Juan. ¿Y sabés qué decomisa? ¿Qué? No pude saber, yo confieso, es un problema que tengo, no he podido averiguar exactamente qué droga prohibida, pero decomisa. Como jefe de policía. Como jefe de policía, en 1830, unas drogas prohibidas que traía un boticario de la zona, fíjate, el papá, el papá de Sarmiento. Creo que sí, un remedio. Un remedio, yo somos algunos piacios, pero es con mentalidad actual, no lo sé. El rapé se usaba, ¿viste? Por ejemplo, en fin, vamos, eso ya, si puedo, lo averiguo. Pero realmente todavía no le pude saber, lo que sí es este hecho gracioso. Era un unitario, como lo fue Sarmiento, y también un hombre conflictivo, como indudablemente fue Domingo, su hijo. Claro. Al punto que lo conoce San Martín, porque cuando formaba parte del ejército de los Andes, se lo manda en su mareado, San Martín lo recibe. Cuando Domingo visita a San Martín en su exilio, en Europa, charlan sobre este tema, San Martín se acordaba muy bien, que era un hombre leal, que le había ido a decir unas cuantas verdades, y él lo escucha atentamente, lo repone en el cargo, y sigue siendo parte del ejército de los Andes. Pero San Martín no se había olvidado del papá. Del papá de Sarmiento. De algún lado venimos, ¿no? Marca le dejó. Marca, claro. Y este hombre, claro, porque es eso, un poco lo que vos decías recién del Facundo, que hay cosas del Facundo del día de hoy. El historiador no juzga, sino que interpreta y describe, es lo que estamos tratando de hacer. Siempre piensa que él lo hace. Y sin este hombre, el historiador argentino no tendría algunos matices, que son parte de nuestra idiosincrasia todavía hoy. Las mentalidades se supone que van cambiando, pero hay cosas de él, esas contradicciones, que muchas permanecen en nuestro... Sí, parecen ADN, y esta es una ficha de nuestra ADN muy importante, ¿no? Pablo Alvarracín, su mamá, es recordada por ese telar, que seguramente se fuiste a la casa... A la casa de San Juan. Claro, en San Juan ese telar famoso. Bueno, porque en verdad mantuvo la casa mientras el papá peleaba, era un padre ausente de alguna manera, si se quiere, porque estaba peleando por todos lados. Bueno, 15 hijos, hoy en 5, de esta mujer tan especial. En cuanto a la riqueza o pobreza, ellos, claro, no eran aristócratas, está claro. No eran aristocráticos como algunos porteños fueron de la revolución o de nuestra... Pero no eran pobres del interior. Pero no eran pobres, tenían servidumbre, tenían un dinero como para hacer todo lo que hicieron en sus vidas, ¿no? Así que no nació de una aristocrática, pero no era pobre. Desde un punto de vista sociológico, podemos decir que era una suerte, aunque no existía, de clase media, si querés, pero socioculturalmente elevado. Porque él fue educado al lado que se van a llamar la Escuela de la Patria, que funcionaba en San Juan. A los 5 años comienza las primeras letras, latín, geografía y religión, y era sobrino de José Oro y también de Fray Justo, Santa María de Oro, que fue uno de los congresales de Tucumán. De una gran formación. De ahí viene lo que me va en la sangre, ¿no? Lo primero que le llega a él en su formación como intelectual. Bueno, hay cuestiones que marcan su vida. Hoy vamos a hacer así trazos, permítanme. Es como un cuadro este hombre. Y es tan grande, no que él sea una gran persona, no estoy haciendo un panejírico, pero es tan grande su obra, tan intensa su vida, que uno tiene que buscar algunos trazos para ayudar a los demás. Bueno, a los 10 años fue rechazado su ingreso en el Seminario de Loreto en Córdoba, que era uno de los principales colegios del país. Lo llevan porque el chico era un genio. Lo querían en una buena institución. El padre lo lleva, lo rechazan. Había muy pocos lugares, no aristocráticos, y en San Juanino, a otros afuera. A los 12 gana una beca de pueblos del interior para el Colegio de Ciencias Morales. Ahí estamos con la moto. Estamos enfrente del Colegio Nacional de Buenos Aires de hoy. En aquel momento era el Colegio de Ciencias Morales. Y va el papá dos veces. Va en distintos años. Lo rechazan dos veces. Pierde también por sorteo. Pidió ingresar como supernumerario, o sea, como oyente. No lo dejan. Entonces no pudo hacer la universidad. Termina trabajando en una oficina de topografía a los 14 años. Con el padre de él sufre el destierro a Chile, cuando tenía solo 20 años, por cuestiones políticas. Yo creo que estos rechazos, la falta de posibilidades de acceder a educación pública de nivel y asistir a la universidad, signaron su futuro como educador, pero también sus puntos de vista respecto de la oligarquía porteña, en particular y en general. No era precisamente, a pesar de la orientación política que tuvo contradictoria, alguien que tuviera mucho que ver con ellos. Una personalidad de abordaje difícil, polifacético, lo sabemos, educador, escritor militar, político, presidente, periodista de bríos. En 1849, a los 38 años, tenía conciencia muy clara de su futuro. Necesito que los hombres de corazón apoyen en Europa mi nombre, que puede un día hacerse representante en América de las ideas de progreso, libertad y civilización, por las cuales he combatido hasta hoy. 19 años faltaban para que fuera presidente y él ya tenía un plan. Estaba clarito hacia dónde apuntaba. Hizo un buen marketing también, si se quiere, de su persona. Se vendió claramente como lo que seguramente también fue. Un hombre de ideas, un luchador. Respecto a los porteños, su espíritu, temperamento y actitud hicieron que la aristocracia de la ciudad lo menospreciara, lo llamaron chinito petulante, así venía la mano. Y él como, es muy divertido para mí, por eso lo cito, como una aristocracia con olor a gosta de vaca. Así lo llamaba. Así decía él de los otros. Sí, 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 el temperamento de Sarmiento. Decía que formaba parte de la gente decente, irónicamente, que él formaba parte de la gente decente como el resto de los porteños, adinerados, a la que decía tengo el honor de pertenecer salvo que no tengo estancia. Bueno, como gobernador de San Juan en el 63, 1863, combatió al Chacho Peñalosa. Esto es más delicado, habría que hablar bien sobre ese tema, quizás lo podamos hacer. Y tras la muerte del Chacho, que se entrega pacíficamente, es ultimado de un lanzazo por su matador y acribillado a balazos y cortada su cabeza, le escribe a Mitre, El Chacho ha sido perseguido e irrazaba, le ha cortado la cabeza. Yo he aplaudido el hecho precisamente por la forma. Claro, era cortarle la cabeza al caudillaje, quizás, precisamente El Chacho no era un caudillo a la idea que se tiene a veces de caudillo, que es un bruto, un intelectual, un hombre importante. Y bueno, fue criticado hasta por la gente de su época, varias personas, varios hombres ilustres, que dicen que hablan así como que era realmente muy fuerte. Pedro Borgena lo llamó animalis homu, porque hizo, ridiculizó a unas monjas en Montevideo, unas educadoras, lo llamaron padre del aula, maestro inmortal, para Urquiza era un loco y a Urquiza le contesta que fue bastante cuerdo, Urquiza, y ese Sarmiento para sacar 20 millones, que había incurrido en corrupción. Yo no sé, yo si querés sigo, pero por ahí la segunda columna es inabordable. Muy bien, seguiremos con Sarmiento el próximo viernes recorriendo con la moto de la historia de Oscar García Maza en la historia de este cuyano tan particular.